Música Soledad se hace carne en mí, y la noche parece un desierto Besos los labios que te voy a ver, me va a reparar de todo mi amor La noche misma, un color azul, parecido a un sufrido, su cielo Pero de razón, con inmensa luz, y verde, cara, bella de mis sueños Música Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme a saber La distancia y el tiempo saber, la falta que le hace a mi corazón Música 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 ¡Vas a ver de llagas! ¡Vas a oír mi canción! ¡Vas a cantar sin pedirme la clave! ¡La distancia y el tiempo no saben! ¡La patria que me hacen a mi corazón! ¡La patria que me hacen a mi corazón! ¡La patria que me hacen a mi corazón! ¡Por qué puedo soñar para beber! ¡Por qué no piden el río no hablar! ¡Por qué puedo soñar sin beber te importar! ¡Venerte también sin soñar! ¡Vas a ver de llagas favoritas! ¡Vas a oír mi canción! ¡Vas a cantar sin pedirme la clave! ¡La distancia y el tiempo no saben! ¡La patria que me hacen a mi corazón! ¡Ven! 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 ¡Ven